El consumo de drogas afecta a la persona en todos sus ámbitos, como es el laboral, personal, familiar, social y educativo, además de afectar sus habilidades intelectuales, lingüísticas, emocionales, físicas, de adaptación y conductual, según informó la psicóloga del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Sinaloa, el Siguadalupe Luque Ortega, una vez que Las drogas han alterado las vías nerviosas en el cerebro, el deseo de consumirlas rápidamente se vuelve más importante que cualquier otra cosa en la vida del adicto, lo cual lo vuelve descuidado, puede provocar conflictos familiares, con tendencia a aislarse y a realizar conductas antisociales y disfuncionales, indicó Luque Ortega. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito Drogas, la especialista señaló que las personas adictas a las sustancias mencionan que inician en el consumo por curiosidad o por malestares psicológicos como experiencias traumáticas que no supieron comunicar o expresar o por necesidad de pertenecer. A cierto grupo social donde se sientan aceptados, la especialista, informó que para combatir las adicciones el primer paso que debe dar la persona es aceptar que el consumo de sustancias es una enfermedad, así como identificar la raíz de esta conducta, para lo que el IMSS ofrece terapias psicológicas a los derechohabientes. En el IMSS les brindamos apoyo en orientación, sensibilización y concientización, así como terapias individuales en conjunto con distintos especialistas, los cuales asisten con tratamiento para los síntomas de abstinencia, entre otros, también se... Les brinda atención a los familiares afectados de forma directa e indirecta con el consumo de drogas, a través de consultas externas como interna con el apoyo de otras instituciones, señaló la psicóloga. En esta nota, IMSS abstinencia a personas adictas.